hola amigos bienvenidos a psiquiatría ica tu canal de youtube el doctor javier rosales zavala médico psiquiatra te va a presentar el día de hoy el programa relacionado a la encopresis espero que te guste bueno para comenzar encopresis viene del término griego copros copros significa heces en realidad la encopresis y la enuresis forma parte de los trastornos evacuatorios a nivel pediátrico pero a nivel de psiquiatría infanto juvenil engloba diversos trastornos cuyo síntoma principal es el manchado el ensuciar con ese es la ropita interior del niño o defecar en lugares socialmente inaceptables de repente en el salón de clase de repente en la calle no tenemos en la literatura américa bajo dos términos que son muy intercambiables en compresis que es sinónimo de ensuciable y que a veces esto produce una confusión en la actualidad encopresis es expulsión repetida por un movimiento intestinal normal que también podría ser involuntario o intencionado en la ropa y en el suelo quisiera aclarar que para hablar de encopresis yo tengo que descartar causas orgánicas de que el niño se esté defecando en lugares públicos y ensuciando su ropa interior yo también tengo que hacer recordar a ti audiencia que nos estás escuchando de que el niño comienza a tener un control de esfínteres al año de edad el niño aprende a controlar sus esfínteres a partir del año de edad el ensuciar o ensuciamiento con pérdida involuntaria de cantidades pequeñas de heces que pueden manchar la ropa interior ambas entidades se describen también como incontinencia fecal que podría tener también un origen orgánico pero si estamos hablando del término encopresis y vamos a hablar de psiquiatría yo no tengo nada que ver con las causas orgánicas solamente con el aspecto psicológico pero de todas maneras para que esta exposición sea muy clara voy a hablar también de las causas orgánicas de cómo ensuciar la ropita interior pero eso no es encopresis durante años esta entidad ha sido clasificada bajo una perspectiva psiquiátrica sin embargo los gastroenterólogos también han clasificado los trastornos gastrointestinales funcionales del niño basándose en los criterios de diagnóstico clínicos o criterios de roma 2 que tiene cuatro apartados acá por ejemplo para los de cm en la encopresis tenemos los cuatro criterios muy conocidos el criterio a que indica a que hay una evacuación repetidas veces en lugares inadecuados puede ser en la casa en la calle en el colegio no obviamente en el suelo o sea el niño no llega al baño yo también en la indumentaria en la vestimenta en la ropita interior de una manera incluso involuntaria y no intencionada ya no intencionada o no es con intención es no intencionar ve el criterio ve es los episodios mínimo una vez al mes en tres meses la edad cronológica de este niño es que tenga ya una edad mental como de cuatro años hacia arriba y el criterio de siempre es el que el criterio de este de excepción o el criterio de este de digamos de marginación es que en realidad el criterio de exclusión es que el niño no deba a esta evacuación porque está tomando medicamentos laxantes o porque tenga una enfermedad diarreica aguda por ejemplo o que tenga también un mecanismo que explique un estreñimiento bueno trastorno por realizar deposiciones voluntarias o involuntarias de heces de consistencia normal o anormal en lugares no adecuados para este propósito de acuerdo con las pautas socioculturales propias del lugar el trastorno en copresis puede ser la expresión de continuidad de una incontinencia fisiológica infantil aparecer después de haber adquirido el control de los esfínteres o consistir en la deposición deliberada de heces en lugares inadecuados es como si de repente el niño fuera un poquito oposicionista desafiante y nos quiere desafiar o fastidiar o molestar con esta actitud porque los padres odian ver un niño defecado odian ver un niño que se ha orinado porque obviamente este esto va a ser un trabajo extra y nadie quiere estar limpiando nuevamente un niño o cambiándole la ropita y todas esas cosas entonces empezamos nuevamente a deslindar por qué el niño se puede defecar o se puede orinar en un lugar en público pero en copresis es la defecación otros otros digamos síntomas acompañantes es del ensuciado fecal pues que puede haber irritabilidad calambres abdominales disminución del apetito o saciedad precoz los síntomas desaparecen después del paso de heces de gran tamaño la defecación funcional no retentiva una vez por semana se dice en 12 semanas es de un criterio de diagnóstico no es la otra forma de expresarlo una defecación funcional de tipo no retentiva o sea no hay estreñimiento en el niño tampoco debido a una enfermedad diarreica aguda ya no hay signos de retención fecal o sea no hay causa orgánica por eso es en copresis recordemos en copresis estamos hablando de psiquiatría infanto juvenil bueno digamos de que estos niños van a tener definitivamente un manejo de tipo multidisciplinario donde por esta característica de que el niño retiene las heces y después por decir por rebosamiento las heces manchan la ropita del bebé y nosotros estamos observando que el niño no va a defecar normalmente no se siente en el water no se siente en el inodoro estamos empezando a pensar que el niño de repente tiene una fobia al inodoro al lavabo o si no también que podríamos pensar de que el niño tiene un miedo o repugnancia de repente una idea obsesiva también podríamos pensar definitivamente que este niño no ha conseguido un control esfinteriano normal por decir ya a los cuatro años de edad o sea de uno a cuatro años hay un lapso en el cual entre comillas los criterios diagnósticos al parecer te dan un lapso como para que el niño vaya aprendiendo pero más de cuatro años ya eso no es normal entonces no ha conseguido un control esfinteriano adecuado tiene una fobia sentarse en el water o es un niño que le encanta manipular el entorno pero lo está haciendo bajo este aspecto psicológico o es medio oposicionista desafiante y quiere hacernos sentir mal quiere reclamarnos no sé no con reteniendo las heces entonces luego es que miren al retener las heces las heces se enduran por dentro en el recto sigmoides se compactan se ponen sólidas y obviamente es como si fuera un huaico se forma una pelota ahí y después de repente salen a presión y el niño se defeca bruscamente que es lo que ocurre generalmente en la encopresis o también podría ser que hay problemas con colon irritable etcétera tenemos de que es importante entonces comprender de que la encopresis también viene acompañada de otro trastorno psicológico que es la enuresis que en algunos dicen que viene acompañada en un 20% o en otros hasta un 40 a 50% hay problemas de enuresis por eso es importante el examen físico el examen de tránsito normal y también digamos averiguar la causa psicológica emocional del niño cómo se lleva el niño con los padres es lo principal siempre es el conflicto de niños con padres definitivamente no es fácil tener un hijo no es fácil traer un hijo al mundo y este darle apoyo emocional apoyo nutricional apoyo en la parte económica verdaderamente criarlo o sino también educarlo y darle todo nuestro amor incondicional no para tener un hijo yo no podría tener tres o cuatro trabajos porque prácticamente yo no viviría en la casa yo tengo que tener también una relación muy estrecha con él mientras que va creciendo se va produciendo el crecimiento y desarrollo porque es un ser vulnerable en sus primeros años el niño aprende de todo pero gracias a la imitación y gracias a la educación que le dan los padres el niño repite conductas entonces vamos a ver vamos a investigar cómo está ese entorno en el niño cómo está la familia cómo se lleva con los padres si hay un hogar disfuncional muchos niños lo hacen con la finalidad también de llamar la atención bueno si queremos ver causas orgánicas y esto ya no sería una encopresis no tendríamos que ver por ejemplo que haya malformaciones anorrectales simples o complejas ahí es importante como repito el examen físico que no lo va a hacer el psiquiatra lo tiene que ver el pediatra ya y también de repente problemas medulares que hayan en el niño espina bífida este mielo meningocele a nivel lumbosacro entonces para mí diagnóstico es importante una historia clínica minuciosa tener los antecedentes del ensuciamiento el examen físico del niño por ejemplo palpar la cuerda cólica no la cuerda cólica está en la parte izquierda del abdomen ahí por ejemplo si se aprecia la cuerda cólica significa que todo eso está lleno de deposición como el abdomen del niño es blando nosotros podemos hacer esa palpación entonces preguntas obligadas en la encopresis aunque no son preguntas psicológicas no es como fue la primera deposición como son sus hábitos intestinales desde lactante si tiene el niño antecedentes de estreñimiento crónico o de una enfermedad de hilsprung que es la enfermedad llamada del mega colon si el niño tiene todo esto no podríamos hablar de encopresis hay causas orgánicas si ha habido una violación también podría ser de repente ha habido una relación contra la natura y el niño está contrayendo los esfínteres porque está aterrorizado entonces aquí también tenemos que empezar a digamos a extender nuestra historia clínica a pensar de todo causas orgánicas sin organ al final yo soy psiquiatra pero tengo que investigar todo para poder llegar a la conclusión que es una encopresis dificultades en el aprendizaje del control de esfínteres podría ser ese caso mi niño sufre de retardo mental de repente miedo al lavabo o al water como ha sido siempre la consistencia y el tamaño de las heces la frecuencia y el horario el niño de feca más de día de feca más de noche después de cada alimento de feca o solamente a las seis de la mañana a las siete de la mañana siempre hay un hábito intestinal hay un cambio en el hábito intestinal del niño la encopresis se ha producido cuando el niño ya dominaba sus esfínteres ya controlaba sus esfínteres si se repite en tres lugares diferentes la casa la calle o el colegio si hay problemas en el desarrollo psicomotriz síntomas gastrointestinales o de conducta alimentaria bueno definitivamente si nosotros tenemos el diagnóstico de una encopresis tenemos que tener un manejo multidisciplinar aquí interviene el crecimiento y desarrollo la enfermera de cret que nos puede ayudar con alguna observación el pediatra que va a ver el aspecto orgánico la investigación organoléptica de las heces de repente el niño tiene yardia y está haciendo deposiciones con esteatorrea medias sueltas eso no es encopresis si el pediatra lo cree conveniente trabajará con un gastroenterólogo pediatra también de repente del área de cirugía tengo que descartar que sea una enfermedad de gilprum un megacolon congénito causas orgánicas de un estreñimiento si todo eso no existe o no hay nada de eso ya hemos agotado las posibilidades de una causa orgánica me queda que el niño que quiera también llamar la atención como lo dije hace un momento y que sea un problema de tipo psicológico o psiquiátrico y pertenece al área de psicología y de psiquiatría infanto juvenil el tratamiento puede ser con inhibidores de la recaptación de serotonina y una terapia familiar y un cambio en el comportamiento y fobia se aconseja también una terapia cognitiva conductual y este definitivamente un trabajo muy cercano con refuerzos y recompensas también y un biofeedback para como repito cambiar este comportamiento y esta fobia al inodoro o al water que podría tener el niño recordemos que esta encopresis encaja en la llamada disfunción o defecación funcional no retentiva repito disfue defecación funcional no retentiva porque en realidad no hay algo que retenga las heces de causa orgánica no hay ninguna obstrucción orgánica es el niño el que lo retiene voluntariamente bueno amigos si te gustó este programa regálame un like y presiona la campanita para recibir más notificaciones estaré muy gustoso de responder tus inquietudes cualquier cosita que guste también puedes visitarnos en el canal de facebook psiquiatría ica hasta luego